Desde Puerto Rico trae todo su talento, su carisma, un éxito tras otro. Podríamos estar toda la noche cantando canciones junto a Luis Fonsi. Ha elegido el escenario de la Quinta Vergara para comenzar con su exitoso Tour 2009. Palabras del silencio, un artista completo más fuerte. Un aplauso para Luis Fonsi. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para darles amor, Luis Naderma. Vamos a cantar esta canción conmigo que dice eso mismo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para hacerte ir una vez más. Confía en mí, deja tus pies atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso, dándome los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar. Te pido al sol, que una estrella azul. Aquí estoy yo. Viajes de ti y te enamoré en su luz. Aquí estoy yo conmigo que dice eso mismo. Aquí estoy yo conmigo que dice eso mismo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo conmigo que dice eso mismo. Aquí estoy yo conmigo que dice eso mismo. Te enseña a creer, enseñarte otra vez sin medir Los abrazos que den, le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu puerta de amor Cerrándole el paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo aceptaré Dame tus alas, los voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu puerta de amor Cerrándole el paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo aceptaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Gran espectáculo de Luis Ponce Luis Aquí estoy yo Representando a todo el público de la Quinta Vergara Que agradece y que hace mucho rato te pide un premio, un reconocimiento Serías tan amable y tan gentil de dar un beso Muchas gracias Ha sido una presentación espectacular y el público lo está pidiendo Esta noche hay Antorcha de Plata para Luis Ponce Nos ha traído todos sus éxitos Que rico, esto es un honor, estoy aquí sin palabras Mira, escucha, escucha, mira lo que está pidiendo el público ¿Qué está diciendo? El público está pidiendo Antorcha de Oro para Luis Ponce Muchas gracias Tremendamente merecido Que lo vio a ustedes Es allá que dice Juan, que va a pedirle Persiguiendo el paraíso de Luis Ponce Y esa galería que se cae por ti ¿Estás contento de estar aquí? Esto es Perdón, recibe tu Estoy temblando Adelante, mi amor Muchas gracias, Fina del Mar Esto es impresionante, de verdad Yo quisiera Poder poner en palabras lo que uno siente cuando está parado aquí arriba En este lugar tan mágico La Quinta Vergara Muchísimas gracias por regalarme tantos recuerdos Por regalarme su amor Esto yo me lo llevo conmigo Por el resto de mi vida aquí en mi corazón Nosotros, mis músicos que venimos desde Puerto Rico para estar aquí Muchísimas gracias Por hacernos sentir tan especial aquí en este hermoso país, Chile Los quiero mucho Luis ¿Tienes algo más preparado para esta noche? ¿Nos podrías entregar otra canción? Si el público me deja cantar otra, yo sigo cantando Ok, nuevamente dejamos en este escenario a Luis Ponce Y ahora vamos a seguir con la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!